Esta noche si no me han retirado No te hayan robado que le sigo de Dios Júrame el laburo si es pecado No te hayan robado que no hay nada No te hayan robado, no te hayan robado Pero te empiezo a sufrir por amor No te hayan robado Cuando te falta lo que quiero No te falta que yo quiero bien No te hayan robado mucho problema Quiero que vienes conmigo No hay nadie que sabe Tengo que no tienes ni en tu vida Te voy bien y no te saco de mí Te voy a perder la casa Mientras tú a mí me vas a perder la casa Tú una criatura cuando ves Te hayan robado No te hayan robado En la tierra Primero me voy a hacer amor Voy a hacer una guerra Si me vas a promes Sin mal intereses Pero todas estas preguntas No te hayan robado que Voy a hacer una mente de ti Primero lo que lo que es Primero lo que es una fotografía Cerca la luz Primero lo que es mi vida Si no me están broma Esta noche si no me ha roto No te hayan robado Que eres chic Y yo de tu me metí un sbaglio que me me hace falta Me fai mal, me dice, si estás tú conmigo Paura, nada me puedo hacer Si no me torno, me vienes aquí Cerco, Señor, cuando tú no me perdones Si tú sentís solo un dolor Cuando te haces tu corazón Tú que haces, rindo a quien te pones Y yo de tu me estoy solo Después de un mesito con un año Trata buena con tu corazón Ya le he roto troppi bote Poi arriva un momento que insieme Restamos felices, no hay una foto L'amor es como a tu mundo Una rueda se gira, ya está en un futuro Mas si se ferma, no hay más tiempo L'amor fornice y hay todo por todo Rindo a luz y una fotografía Cerco a luz y rindo a mi vida Que esta noche si no me arraste No hay más tiempo No hay más tiempo, no hay más tiempo No hay más tiempo Que esta noche si no me arraste Que esta noche si no me arraste en el car... Na fotografía, que brújense en el maíz Na fotografía, que brújense en el maíz Y el maíz de la arena Como es ese animal... En el maldito 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 Gracias por ver el video